Música Venidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Les saluda a su amigo Jorge Bonilla En este espacio de Face Express El y con lo mejor en información Y les tenemos La economista y politóloga Vilma Salgado Le da una dura lección al banquero Y a su gobierno nefasto Que está caduco esta Deja claras impresiones En una invitación que le hicieron A uno de los medios pautados Exactamente uno de los que más sirve Al señor Lazo como es Ecoavisa En uno de los programas que más daño le hace el país Pues solamente está para desinformar Esta le da una grave lección en este programa Y deja callado el presentador Carlos Rojas Quien en su cara demuestra Toda la impotencia que tiene Por no poder defender al banquero Como él quisiera Acompáñanos a ver este video por favor Es muy importante que te suscribas Para la YouTube Que nos dejes tu buen like Activa la campana y te suscribas En todos nuestros medios oficiales Recuerda Radio Face Un medio del pueblo Siempre para poder informarte Y con esto arrancamos La economista la verdad Tiene bien clara Lo que quiere decir Y por eso aquí le traemos Antes de lo que es la entrevista Un fragmento De otros políticos Que tratan de lavar a Lazo Indicando que la política exterior Tiene mucho que ver En el debate ecuatoriano Cuando sabemos que no es del todo cierto Y son factores que influyen Pero la principal Que está pasando en el país Es gracias a las políticas Que viene atravesando Por todo el desfachatez Este señor En tratar de llevarse Lo poco que tiene el Ecuador Para las arcas De sus amigos Tenidores de bonos Y otros más Por eso tenemos esta entrevista En la cual recogemos Los mejores fragmentos Donde podrás ver Como la prensa pautada Se le cae la cara ¿No sabe cómo? Defender al banquero Lo indefendible Y como la economista Salgado Deja bien claro Ante el país Ante los ecuatorianos Que el señor Lazo La verdad Quiere los días contados Por ahora Veamos el reportaje A ver Este año ha habido Muy poca inversión de capital Eso Tú le hablas a la gente En construcción Te vas a decir Que construcción Salvo la del sector No hay inversión No hay inversión Y el próximo año Será peor todavía ¿Quién sabe? O sea Hay sectores Es que va a depender Mucho De qué es lo que se haga Con el fondo monetario Qué se consigan Este Cómo se maneja Todo este tema De atraer la inversión extranjera Este año No va a ser muy bueno Este Ya se habló De que no No estamos atraiendo Mucha inversión extranjera Y tenemos que ver Que hay una recesión O sea Muy probablemente Europa entra a recesión Este último trimestre O principios del próximo año Y Estados Unidos Recesión o estanflación La misma China Está desacelerada Hablaban de 5% de crecimiento Ahora hablan de 2.8 Recordemos que Nosotros vendemos Vamos a exportar Este año 7 mil millones de dólares De camarón La mitad de eso Va a China ¿Y por qué? ¿Por qué tienen problemas De países como Estados Unidos Y China? A ver Lo que pasa es que ellos Emitieron muchísimo dinero Estados Unidos y Europa Por el tema COVID China es un gran exportador Es la fábrica del mundo Entonces si los países Más ricos No están comprando Estos productos Empieza a haber Un problema Ellos también tienen Una política Que se llama COVID-0 Pero entonces Nosotros que somos Dolarizados La fortaleza del dólar Que han estado subiendo Las tasas de interés La Reserva Federal A nosotros nos ha hecho Que por ejemplo Ahora el euro Está por debajo de uno O sea tú Con un dólar Es absolutamente Válida y fundamentada La posición De la asambleísta Miraya Pazmiño Y si usted Le incluye Una pregunta Al pueblo ecuatoriano Le dice Deberíamos solicitarle La remoción La renuncia Al señor presidente Le aseguro que van a contestar Sí ¿Por qué? Por los resultados Que está mostrando la gestión Es decir Los ecuatorianos Nos sentimos abandonados Abandonados completamente No hay atención A ninguna de las necesidades básicas Que son obligación del Estado Educación Salud Un acuerdo de gobernabilidad No funciona La función es cambiar de presidente Volvemos a los años 90 O sea Se puede A tener un acuerdo de gobernabilidad Siempre que el gobierno Muestre Que está dispuesto A ceder Y a cambiar Y a atender Las necesidades del pueblo No solamente De las transnacionales Petroleras De las mineras De los acreedores Llega un acuerdo Con Saquicela Que cada vez que puede Trata de boicotear Y acepta llegar Una ley de inversión Y por otro lado Hay 103 asambleístas Que le están diciendo Que no han cumplido El plan de desarrollo Cuando en teoría Le faltan 3 años Para gobernar Eso implica Que no es cuestión Solo del ejecutivo Sino también De la oposición Con los objetivos Que se ha planteado Pero hasta ahora Vamos cada vez peor Los ecuatorianos Estamos totalmente Abandonados Es decir Es un desastre La administración Del presidente Lazo Es más Se reconoce ¿No es cierto? Ya son gobierno Y dicen Los problemas De la institución Reformen Pues para eso están Son gobierno Arreglen las instituciones No es lo que dicen Los gobiernos autónomos Descentralizados Los gobiernos dicen Que no les entregan El dinero Y que por eso No pueden cumplir Con sus planes De inversión Con sus planes Y en consecuencia La infraestructura Está completamente Abandonada Si es que hay Si es que hubiera Una política Que busque Reducir las tasas De interés Se podría lograr Porque se conoce Por ejemplo Que la mayor parte Del microcrédito Es concedido Por las cooperativas De ahorro y crédito Pero dichas cooperativas Se financian Con los ahorros De los depositantes Y pagan tasas Sobre el 10 Alrededor del 10% En consecuencia Lo que tendría que hacer La política pública El gobierno Es buscar Recursos internacionales Que si los hay Y en lugar de colocarlos En la banca privada Colocarlos en las cooperativas Para que se reduzcan Sustancialmente Las tasas de interés Pero es un buen primer paso Porque son estas cooperativas Las que llegan A los lugares Más recónditos A donde no llega Ni la banca pública Peor la banca privada Entonces Si hay mecanismos Si es que ese fuera El interés Pero el gobierno No ha tenido Ningún interés En la reactivación Se ha ido exclusivamente Por el lado Del ajuste fiscal Un ajuste fiscal Tan brutal Que como lo dije Hace un momento ¿No es cierto? Y todo el mundo Lo conoce Una ejecución Del gasto público Tan baja Que es prácticamente Un paro Lo que ha decretado El gobierno Es un paro La primera paralización Es del gobierno Del gasto público Y quisiera decirle Al economista Al economista Costa Solamente le quiero decir Que es su suegro El que dice Que ahora toca reactivar No es la izquierda No es Ahora toca reactivar Eso lo dice El economista Walter Spurrier La reactivación Es una necesidad Además quisiera recordarle Que solo se ha pagado Deuda pública En condiciones De crecimiento El error El error Bárbaro De los neoliberales Es pensar Que se puede pagar La deuda Arruinando al deudor Que es lo que hace El Fondo Monetario Internacional Y los fondos monetaristas Que van a decir Tiene que asumir Los compromisos Por supuesto Tiene que pagar más Todavía la deuda A la seguridad social Lo que no cabe Es que el gobierno Aplique internamente Para el pueblo Una política Completamente Hambreadora Es decir Una política De austeridad A rajatabla Una política En la que Estamos viendo El aumento De la inseguridad Que estamos viviendo Todos los ecuatorianos La policía No tiene chalecos Antibalas No tiene balas Los vehículos Están deteriorados ¿Creen que eso Es un ambiente Adecuado Para atraer La inversión Extranjera directa O es para Atemorizar Hay gobiernos Que incluso Recomiendan A sus turistas No venir Al ecuador Entonces ¿Qué está haciendo El gobierno? No está atendiendo La salud Vemos como La gente se queja De que no hay Las medicinas Más elementales En los hospitales Si eres un deterioro Total De la institucionalidad Pública Lo están destruyendo Al estado Pero que luchar Contra la corrupción Ofreció luchar Contra la corrupción Lo dijo Y sin embargo No ha Mira Mientras se queja De que No tiene el apoyo Del legislativo Para las reformas Que quiere Pero si este gobierno Ha venido gobernando Con decretos Es decir Está negociando Con los movimientos Indígenas En las mesas De diálogo Uno de los puntos Es por ejemplo La no privatización De los bienes Estratégicos De los sectores Estratégicos Y el gobierno Dicta el decreto 540 Con el cual Va a la privatización De la transmisión De energía eléctrica Es decir Saca Ya Normas Para la licitación De la refinería De Esmeraldas El gobierno No hace caso A la asamblea No hace caso A los movimientos Sociales No le interesa No hace caso A nadie Lo único que va Es a lo que vino A la privatización De los mejores activos Públicos Y para eso Necesita La ley de inversiones Pero también Lo está haciendo Vía decreto Es decir Prácticamente Violando la constitución Se puede caer Porque el mismo Está generando Una tensión tal En la sociedad A todo nivel O sea Vea usted La inseguridad En la que nos encontramos Y es inaudito Y no diga Que no hay Que no están Que no A ver ¿Por qué no tiene La policía Ni siquiera para chalecos Antibalas? ¿Por qué tienen Los vehículos Dañados? ¿No es cierto? No tienen Los patrulleros Tienen que comprar Las balas De los mismos policías Es porque les sobra La plata ¿Cuál es el problema? A ver Y la otra cosa Que me parece muy importante Sí Lo que quiero decir Es que El gobierno Está dedicado A servir exclusivamente A las transnacionales Petroleras A buscar Las mejores condiciones Para los acreedores De la deuda Dentro de los cuales Son básicamente Los tenedores de papeles Entre los cuales Hay muchos banqueros ¿No es cierto? Está trabajando Para los importadores Pero no está trabajando No está gobernando Para atender las necesidades Del pueblo ecuatoriano Y esa es su misión Fundamental Mi conclusión es De que el gobierno Es el que está armando El desastre Nunca el país Ha estado tan mal Como estamos ahora Totalmente abandonados ¿No es cierto? De los poderes públicos El gobierno está simplemente Preocupado En aumentar la participación De las petroleras En la renta petrolera Sin inversión De riesgo En detrimento De la participación Del estado Y en consecuencia Con efectos Para la atención De las necesidades básicas De la población El gobierno está preocupado Por la privatización De los mejores activos Que ya los tiene Muy vistos ¿No es cierto? Por ejemplo La sopladora La hidroeléctrica sopladora El Banco del Pacífico Y en eso está ocupado Está ocupado En transferir Al sector privado Los mejores activos Y nos ha descuidado Completamente Sus obligaciones fundamentales Que son La atención A las necesidades Del pueblo ecuatoriano A la reactivación De la producción A la generación De empleo Porque no podemos Continuar Con ese nivel De descuido Y de violencia Que estamos enfrentando Los ecuatorianos Lamentablemente Destruir es mucho más fácil Que construir Y esto lo está mostrando El gobierno Pero ¿Qué tenemos? Tiene superávit fiscal En el primer semestre Tiene superávit fiscal En el presupuesto General del Estado Es decir Los ingresos Cuyo crecimiento Se debe sobre todo A factores de orden Internacional El aumento del precio Del petróleo Que en este momento Ya está cambiando ¿No es cierto? La coyuntura internacional Muy favorable Para el aumento De las exportaciones Del resto De productos no petroleros También está cambiando Porque están elevando Las tasas de interés En Estados Unidos Y eso está dando Como impactando Sobre el conjunto De la economía mundial Entonces Por factores internacionales Se ha reactivado La economía Dentro del país Pero por parte del gobierno Hemos tenido Una austeridad brutal Y vía austeridad Obviamente Lo que se ha hecho Es empobrecer Al pueblo Perfecto Gracias Es una transmisión De la plataforma digital De Segundo Honor ¿Qué es lo que dice El señor Hay dos señores Espera un ratito Hay dos señores Hay dos periodistas Te bajas la verde Atraso de la verga Siento vergüenza ajena De esta gente De Coavisa Y este señor Carlos Rojas Quien lentamente Había indicado Cuando ganó El señor Lazo Que el Ecuador Era un país mejor Claro Un país mejor Para todos los pauteros Para todos los tenedores De bonos Y para todos los riquillos Que no les preocupa Ni les interesa El porvenir De la patria Ni del pueblo Ni siquiera En el sentido común Porque tampoco Hay que decir Que todas las personas Que tienen una capacidad Económica son malas Y eso sería equivocado Hay grandes personas Grandes empresarios Que hacen patria Y que hacen lo posible Para poder generar empleo Y esa es la verdad Pero vemos que esta gente Representa la clase Más retrógrada A la clase más Hambreadora Que puede tener el país Que solamente le importa Que llenen sus bolsillos Así le controlando promedio Que esté pasando hambre Y que más que todo Ver en la calle La delincuencia Que no deja salir a nadie Esta situación Lo deja bien claro La economista Salgado Y cual deja también Entrever De que todo Se está dando Y configurando Para que muy pronto Este gobierno Llega a su fin No por un anhelo personal Sino que todas Las políticas Del señor Lazo Lo están orillando A eso La situación popular Baja cada día más Y lo único que vemos Que le respaldan Son sus círculos cercanos Los banqueros Y los pocos empresarios Que se benefician Con el triunfo De este gobierno Pero vemos Que de ahí en más La gente Quiere producir El pueblo Está cada vez De mal en peor Con estas palabras Que deja el economista Y como lo deja callado Al presentador Lazista Y a toda la prensa Pautera Es como despedimos Este programa Dejando entrever Que aún existe Gente buena Que da la cara Por el país Por ahora Nos vemos Si te gusta Y te suscribete 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 Chau